Bueno, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Víctor y estamos aquí para crear una cuenta en Fotolia para poder vender imágenes y videos. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer vamos a abrir una ventana incógnita, porque en este caso pues la tengo así y escribimos el enlace de Fotolia, pues para mí es .fotolia.com Entonces, accedemos a ella, ¿sí? Vamos a pausar mientras se carga el video, se carga la página, perdón Bueno, lo que se abre en este momento, si entramos es aquí, entonces le vamos a dar volver a Fotolia y vamos a registrarnos en la cuenta Entramos y bueno, aquí vamos a observar y vamos a escribir nuestro correo Bueno, pues en este caso vuelvo a utilizar Bueno, voy a pausar para que pongan los datos Voy a ponerle aquí Listo, le voy a aceptar aquí, aceptar y crear cuenta Bueno, me dice que tengo que utilizar números y un login diferente Entonces, ya regresamos aquí Bueno, una vez que estamos aquí ya en la página, porque nos abre esta sección ¿Sí? Nos dan la bienvenida Vamos aquí a esta opción que dice vender imágenes Y pues ya nos va a mandar a la opción de colaborador Entonces le damos colabore ya Entonces aquí vamos, vamos a ver que nos aparece Que no me acuerdo Vamos a poner pause y ya regresamos Bueno, en este caso nos está pidiendo que creemos un Adobe ID en Adobe Stock Porque como se asociaron, entonces vamos a crear pues otra vez Datos Datos de Que nos piden para crear la cuenta Entonces vamos a pausar y ya regresamos Ustedes llenan sus datos Bueno, una vez que hemos creado aquí Nos manda esta página y vamos a abrir nuestro correo Entonces vamos aquí a acceder Y bueno, ahí dice que Debemos entrar en este enlace para confirmar Confirmarlo aquí Lo mismo que es Fotolia Dice que Podría confirmar acá Y le damos continuar Sí, le damos que eres un contribu... Contribuyente de Fotolia Y vamos a hacer nuestro login Que es con... Y le damos nuestra clave Bueno, después de iniciar sesión Dice que Bueno, estas cosas en inglés Que dice que es de mayor edad Necesitas unas imágenes Bueno, le damos aquí a agregar Agregar y agregar a este y agregar Y pues aquí nos piden las imágenes gratuitas Para que podamos... Podamos... Ser evaluados por... Por Fotolia Así que pues ya eligen sus imágenes Y... Y ya está creada su... Su cuenta de Fotolia Recuerden que si les gustó Y les escribió el video No olviden compartirlo Si estuviese el canal Es muy sencillo Así que ya saben Que tienen que subir No sé cuántas imágenes son Pero son muchas Yo creo que son 10 No miren muy bien Pero tienen que leer bien O si no buscan el traductor Y nos vemos pronto Chao pues